Presidente, de San José San Pártate, Poscolula. Aquí está lo demás, pasa lo demás. Presidente, Preci, Paisano, Duquimanguillo, Tabasco. ¡Ah, sí! Presidente, de San José San Pártate, Poscolula. Aquí está lo demás, pasa lo demás. Presidente, Preci, Paisano, Duquimanguillo, Tabasco. ¡Ah, sí! Preci, Paisano, Duquimanguillo, Tabasco. Preci, Paisano, Duquimanguillo, Tabasco. Preci, Paisano, Duquimanguillo, Tabasco.